Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de photoshop aquí en el canal de X-Electronauts3000 y para poder hacer una edición de imagen que se llama bordes resplandecientes como la que eran en esta imagen este efecto me gustó, me encantó y para eso descargan su imagen que ya la quieran editar o si ya la tienen lo único que haremos es hacer los comandos de control o si no, si no saben cual es el control los vamos a archivo, abrir y seleccionamos nuestra imagen, le damos en abrir una vez abierta nuestra imagen vamos a la opción de filtro, galería de filtros esperamos a que nos abra esta ventana, le damos en la carpeta de estilizar nos vamos a un efecto que se llama bordes resplandecientes aquí en esta casilla le damos en una anchura de borde de 2, un brillo de borde de 5, un suavizado de 5 y le damos en ok como ven rápidamente se ha creado este efecto que se ve espectacular bordes resplandecientes me encantó, me fascinó este efecto más con esta imagen se ve espectacular, estos pasos son muy sencillos se los dejare en la descripción del video por si no entendieron y pues esto ha sido todo recuerden síganme en facebook donde les aparecerá la página al principio, al medio o al final del video si no la opción de la descripción del video, la información ahí les dejare la forma de contactarme, de seguirme si no, si quieren alguna sugerencia pues ahí la pueden dejar en los comentarios si no en este video recuerden los comentarios ayudan y los likes significa que les han gustado este video si quieren que se hagan más videos aquí en XL3003000 esto ha sido todo amigos, nos vemos hasta la próxima, bye, chao, hasta lo pronto, hasta la próxima